Natalia, ¿cómo estás? Felicidades por este nuevo proyecto, ¿cómo te sientes? Muy contenta, muchas gracias. Emocionada y ahorita como abrumada de tanta gente y tanta cosa, pero muy contenta. Muy felicitada también. Sí, muy bien. ¿Puedes decir un poquito de este proyecto? Pues este proyecto trata un tema que tan siquiera yo nunca había visto que la gente escribiera o hiciera ningún proyecto, que es la deep web, toda la parte ilegal de internet. Uno conoce internet en una plataforma básica, pero pues es un lugar perfecto para otro tipo de negocios ilegales, háblese pornografía, drogas, armas, todo tipo de negocio ilegal. Entonces la lucha entre estos cárteles de las redes es de lo que se trata nuestra historia y la aplicación en lo que tratamos de hacer no es este bonus, este extra en redes sociales, sino que intrínsecamente todas las plataformas que usas en tu vida cotidiana están integradas en nuestra aplicación de manera orgánica y que tú te sientas parte. Puedes recibir llamadas de los personajes, ver qué sucede en las cámaras de seguridad, qué piensan los personajes, escenas fuertísimas que no puedes ver a cuadro, las vas a poder ver en la aplicación. Hay FaceTime, hay ubicaciones tuyas, se van a clavar en la trama, es completamente interactivo y se sincroniza con audio, de manera que una vez bajada la aplicación tú la puedas utilizar y sincronizar siempre sin necesidad de internet o delay de internet ni nada de eso. Entonces siempre vas a tener la aplicación y la serie a la par funcionando para que tengas una experiencia y no solo una serie a la cual ver. O sea, se sincroniza con el sonido de la televisión nada más, no necesitas internet ni nada. Exactamente. Con el sonido de nuestro proyecto increíble se sincroniza toda la aplicación. ¿Cómo se siente de participar en algo tan innovador para mí? Realmente muy contenta, muy emocionada. Yo ya había trabajado con Carlos Murilla, pero justo este proyecto es donde más participación tengo. Soy una villana antagonista bastante cruel y fue perfecto que fuera en este en el que más chance tengo de participar porque creo que es el más fuerte, el más innovador. Me gusta también que la trama no está tratada con pinzas, tratando de ser morales, está cruda como es porque es un tema muy fuerte. Entonces es una serie fuerte y me gusta que no haya ahí ni hipocresías, ni tapujos, ni nada. Sino, digo, estamos hablando de temas fuertes y así está planteado. ¿Te identificas con tu personaje? ¿Cómo? ¿Te identificas con tu personaje? Claro, porque es una maldita. No, este, un personaje muy difícil, una vida muy triste y muy terrible y una sicaria con todo lo que esto implica. Entonces es difícil identificarte con alguien que vive matando gente, pero todos tienen un lado oscuro y tienes que conectar con eso, con ese lado tuyo que yo no pienso que hay gente mala, sino situaciones, circunstancias. Y creo que es más bien ponerte en la circunstancia de que vivieras en un lugar así de oscuro como es Logout, que es todo un infierno dantesco. ¿Crees que esta serie marca un parteaguas en las series de México? Por supuesto, creo que el formato de tener una aplicación es perfecto para thrillers, todo lo que tenga que ver con terror y suspenso por el hecho de sorpresa. Estar viendo una escena tenebrosa con un personaje realmente que te infringe mucho miedo y de repente recibir una llamada y tener su cara hablándote a ti en tu dispositivo. Creo que puede ser muy terrorífico y muy aplicable para muchas tramas, sobre todo yo sí creo que es perfecto en cosas de suspenso, thrillers, cosas policíacas. Todo lo que tenga que ver con sustos de acción es perfecto este tipo de aplicación. Entonces creo que a mucha gente se le va a prender el foco y va a decir, ah, era muy buena idea. Perfecto, te agradecemos mucho. Puedes invitar a nuestros amigos de ShowKid a que no se pierdan este... Amigos de ShowKid, no se pierdan Logout, todos los martes a las 10 de la noche. Muchas gracias, Andrés, mucho éxito.